Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y siguiendo con más noticias, les informamos que la Dirección Nacional de Planeación realizó mesas de trabajo en Arauca para dar a conocer el plan de desarrollo de los próximos años. Arauca necesita más inversión en vías. La Dirección Nacional de Planeación realizó mesas de trabajo en el Departamento de Arauca con el fin de presentar el Plan de Desarrollo Nacional. Hoy hemos trabajado en conjunto con la Gobernación del Departamento de Arauca en función de presentar las bases generales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y de igual forma escuchar las apuestas estratégicas, las prioridades de la inversión que para este periodo el Departamento de Arauca dentro del ejercicio regional en el Pacto Región Orinoquía viene considerando en temas de apuestas asociadas a conectividad, énfasis en infraestructura vial, modelos productivos, temas asociados a la sostenibilidad ambiental. Según el funcionario de Planeación Nacional, la Gobernación se focó en los temas productivos. Escuchamos la presentación del Gobernador con mucho énfasis en temas asociados a el cacao, temas asociados a la piña, temas asociados al prátano, la fortaleza en función de la ganadería, pero también escuchamos temas de infraestructura vial asociados a las rutas que espera el Departamento se priorice en términos de las conexiones hacia el centro del país, pero también cómo poder fortalecer su tema de infraestructura vial con la conexión hacia los santanderes. También se dio a conocer la matriz pública para los próximos años. Escuchamos la presentación de la matriz de inversión pública para el periodo 2018-2022, lo que se conoce como el Plan Plurianual de Inversiones, que hoy hemos reiterado es un ejercicio preliminar, es un ejercicio indicativo que nos muestra que para el Departamento de Arauca hay cerca de 6.7 billones de pesos para todo el periodo en función de apuestas estratégicas que tienen que ver con los pactos estructurales del Plan Nacional de Desarrollo. Ellos son la equidad, el emprendimiento y la legalidad. Las mesas de trabajo se realizaron en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD.